Y llegó la candela En una fiesta de baile un socio me preguntó Hay una duda que tengo que nunca se resolvió ¿Qué es el guaguancó? ¿Qué es el guaguancó? No te preocupes mi amigo fue mi contestación El truco pa' distinguirlo ahora te lo explico yo ¿Qué es el guaguancó? ¿Qué es el guaguancó? Si pica, si siente una cosquillita y no se te quita Es guaguancó, es guaguancó Si sientes que tu cuerpo se dispara hacia la pista Es guaguancó, es guaguancó Si notas un tumbaíbo sabroso que te provoca Es guaguancó, es guaguancó Es guaguancó, es guaguancó Si la lele, hacia la pista tu cuerpo se dispara Es guaguancó, es guaguancó Es guaguancó, es guaguancó Es guaguancó, es guaguancó ¡Muido! ¡Aguatacar! Sigue, sigue Es guaguancó, es guaguancó Si notas un tumbaíbo que te provoca Está sonando mi guaguancó Es guaguancó, es guaguancó Nacido de la rumba y mezclado con el son Escúchalo bien, guaguancó Es guaguancó Es guaguancó Oigan bien, bailador y bailadora Pa' que aprovechen mi mambo que viene ahora Es guaguancó Es guaguancó Chévere, chévere, chévere Vacílalo ¡Déjale al suelo! Es guaguancó Vivo gozándolo Es guaguancó Yo vivo bailándolo Es guaguancó La esencia del guaguancó Es guaguancó Con clave quinto y tumbador Es guaguancó La rumba me está llamando Es guaguancó Para ti yo estoy cantando Es guaguancó Y nadie se confunda, mira Es guaguancó Esta rumba tiene sangre Es guaguancó Sigo de frente y luchando Es guaguancó Despacio pero aprendiendo Es guaguancó La candela está tocando Ya la pista se prendió Es guaguancó Aquí no hace falta nada Es guaguancó Yo bateando en la jubada Es guaguancó Patina más, patina más Es guaguancó No me enamoró No me enamoró rumbeo No me enamoró 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 Gracias.